Hola queridos estudiantes, hoy vengo con acertijos utilizando fósforos. Ten listo la mano un lápiz y muchas hojas. Acertijo número uno. Mueve solo un fósforo para conseguir el resultado. Recuerden que puedo quitar, digamos, este fósforo y ponerlo por acá, por acá, siempre y cuando se cumpla la operación, o sea, que la operación sea correcta. ¿Listo chicos? Pausa el video para que pueda resolverlo y en breves instantes daré la respuesta. Bueno chicos, voy a quitar este cerillo que está acá, mira, o este fósforo. Sí, es lo mismo. Mira, lo quito y lo traslado a este lugar. Recuerden que es quitar y poner. Y mira, cinco más cuatro igual a nueve. ¿Qué tal? Toda otra solución, por si de pronto pensaste de otra manera. Voy a quitar este que está acá. ¿Sí? Mira, y lo pongo acá. O sea, que me quedaría la operación cero más cuatro es igual a cuatro. Muy bien. Miremos otra solución. Voy a quitar este que está acá, mira. Lo quité y lo pongo acá. Y mira que ocho menos cuatro es igual a cuatro. Yo sé que solucionaste el acertijo con cualquiera de las tres opciones. Muy bien. Vamos con nuestro acertijo número dos. ¿Cuántos cuadrados ves en la figura? No importa el tamaño, chicos. Importante es que se cumpla que sean cuadrados. Pausa el video porque en breves segundos daré la respuesta. Bueno, comenzaré con los cuadrados pequeños. Uno, mira. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Vamos con los medianos. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y por último, el más grande, dieciséis, chicos. ¿Contaste dieciséis? Muy bien. Acertijo número tres. Mueve los fósforos para sacar la aceituna fuera de la copa. ¿Sí? De tal manera que esa aceituna me quede a este lado, a este lado, ¿sí? Pero que no esté dentro de la copa. ¿Qué forman los fósforos? Pausa el video, chicos. Yo sé que lo van a lograr. Bueno, recuerden que es quitar y poner. Entonces voy a quitar este fósforo que está acá, mira. Lo quito y lo muevo más hacia la izquierda, mira. Le quedó. Y este lo quito y lo pongo acá. Y solamente moví dos fósforos. ¿Sí, chicos? Y la aceituna quedó por fuera. Acertijo número cuatro. Bueno, acá, chicos, vamos a quitar tres fósforos y los vamos a colocar de tal manera que este pez cambie de dirección. Si va para este lado, para la derecha, pues que vaya hacia la izquierda. ¿Listo, chicos? Entonces, pausa en el video para resolverlo en casa. Porque en breves segundos daré la respuesta. Bueno, chicos. Acá, voy a quitar este, mira. Uno. Listo, lo puse acá. Dos. Y lo puse acá. Tres. Y listo, mira. Es el mismo, pero ya va hacia la izquierda. Bueno, chicos. Si realmente les gustó este video, se te detuvieron, dale like y comenta. Déjame un comentario positivo para poder hacer la segunda parte. Muchas bendiciones y hasta un próximo video.